Si tienen algo que decir, pues díganmelo directo en la cara. Tú me atacaste. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mau y espero que estés muy bien. Sin duda alguna, el episodio número 3 de Survivor México nos dejará dos grandes batallas, pero las cosas en la tribu caucali parece ser que no andan del todo bien, por si algo faltara en el equipo verde. Pues vemos cómo es que comienzan las traiciones, comienzan las intrigas en este equipo. Y es que Jimena, además de ser un elemento bastante cuestionable, su rendimiento no ha sido para nada el mejor, parece ser que anda de espía. Parece ser que anda de llevando y trayendo el chisme, como se dice popularmente. Y es que vemos que está platicando con los hombres donde sostienen una conversación acerca de Corbizelva o de Andrea. Así es que entonces, ¿qué va a pasar dentro del equipo verde? Porque después vemos a Don Francisco, Don Panchito, encararlas y directamente llegar donde están las chicas. Y les dice, si tienen algo que decirme, pues de frente. Así es que la verdad, esto se está poniendo bastante, pero bastante intenso. Porque vemos, hablando de intensidad, a Curby decir directamente en las cámaras, tú me atacaste. Así es que esto está muy bueno. ¿Qué pasó ahí? Pronto, pero muy pronto lo sabremos. Pero en el juego también hay una situación que llama bastante la atención. Porque después de esa discusión, Curby y Francisco se encuentran nuevamente encadenados, nuevamente unidos, nuevamente enganchados. Tal y como vimos en el episodio anterior, este juego, este circuito donde tenían que ir encadenados, pues parece ser que se va a repetir la misma historia. Y sí, nuevamente Francisco sigue cayendo. Después vamos a tener otro juego, otro juego que se ve muy bueno, donde tienen que ellos llevar agua para que pase por un circuito, unas cañerías ahí construidas. Pero mucho ojo porque vemos en una parte que el equipo amarillo, el inventor, está gritando que hay que jugar limpio, que hay que jugar leal, hay que ser sincero, hay que ser de frente. ¿Será acaso que el equipo verde está sacando las mañitas? ¿Será acaso que el equipo amarillo vuelve a conocer la derrota? Ya que vemos a Don Francisco celebrar efusivamente, esto se va a poner muy, pero muy bueno. Y déjame tu opinión aquí abajo en los comentarios, porque sí, ahora nos han regalado pues este avance demasiado, demasiado breve, pero muy picoso. Así es que tú, ¿qué opinas? ¿Qué piensas de la tribu Caucali? ¿Quién es tu favorito? ¿A quién apoyas? Yo sé que muchos están con Curby, la verdad es que ¿qué va a pasar? Prefiero guardarme mi opinión hasta ver realmente lo que sucedió, porque hemos visto que luego son bien mañosotes y nada más nos ponen cachitos para confundirnos, para que yo esté hablando de más. Lo cierto es que en el equipo verde las cosas empezaron a mejorar un poquito con la victoria del episodio anterior, pero ahora ¿qué está pasando? Muy pronto lo sabremos. Si te gustó este video te invito a que te suscribas, donde quiera que andes de verdad pásala muy, pero muy bonito mi gente. Adiós. Adiós.